Vengamos con nuestro primer desafío en el día de hoy, se trata de explotaglobos. ¿Qué tienen que hacer las parejitas? Simple y sencillamente, bueno, el varón o la hembra, quien decidan, se tapan los ojos y con un sombrerito de cono, de cumpleaños y un alfiler en la punta, tiene que ir explotando la mayor cantidad de globos posible en un minuto con la instrucción de la otra pareja. La pareja que explote en el tiempo de un minuto, la mayor cantidad de globos se lleva cuatro puntos, la que explote la segunda mayor cantidad, tres puntos, la siguiente dos puntos y hasta un punto. ¡Ey! Y con la primera parejita me encuentro, están aquí los Castillo, ellos vienen desde Los Mina. ¿Tu nombre cuál es? José. José, José Castillo. José Castillo. ¿Y tu esposa cómo se llama? María. 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 Ah, pero María y José, José y María. ¿Y de qué parte de Los Mina son ustedes? De Catanga. De Catanga. Sí, también. ¿Y qué tiempo tienen juntos ustedes? Tenemos seis. ¿Seis años de haberse conocido? Sí. ¿Y cuándo se conocieron? ¿Qué estaba haciendo ella? Estaba trapeando en la casa de la tía. Estaba trapeando. ¿Y tú qué hacías? Estaba medio borrachito, estaba yo. ¿Tú estabas medio? Medio borrachito. Ah, medio borracho. ¿Y dónde tú estabas bebiendo? Estaba tomando frente a frente a un colmado. Ah. Estaba allá limpiando. La casa de la tía te queda frente al colmado. Exactamente. Entonces, en lugar de tú mirar para el colmado, te estabas viendo la que estaba trapeando. Exactamente. Y te prendiste viendo la que estaba trapeando. Le dije que yo estaba con ella. Me dijo que no, que yo era casado. Ajá, ¿tú eras casado? Sí. ¿Y cómo tú lo sabías que él era casado? Porque vivían frente a frente. Ah, es que también vivían frente a frente. Oh, Dios. Tú estabas en el colmado del lado de tu casa. Exactamente. Bebiendo y viendo a la vecina. Ella acababa de llegar borrachito. Esos días. ¿Y tú con tu esposa ahí al lado? No, ella no estaba ahí. Ella no estaba ahí, pero vivía al lado de ella. Al lado, sí. Al lado del colmado. Pero en ese momento no estaba ahí. No, le dijo todo. No nos quiso. Después la vi borrachito. Y cayó. Ah, ¿y con tu esposa ahí? No, ella no estaba, cayó. Cayó. ¿Y la esposa qué te dijo? No, después del tiempo, el esposo y yo nos dejamos. Ok. Y nos seguimos viendo. Espérate, espérate, espérate. Dame ver, a ver. ¿Qué es? Él te dio cotorra por ahí. Ella dijiste que él era casado. Yo dije que él era casado. ¿Y entonces? Insistió, insistió. Insistió, insistió. Después le dije que sí, que no me mueve. ¿A que no te importaba que fuera casado en ese momento? No, yo no hablaba primero. Ah, ¿y qué hablaron ese día? Que yo le gustaba. Evidentemente, ¿tú lo sabías? Con la mirada. ¿Con la mirada? ¿Y por qué te estaban invitando desde el día que se emborrachó? No, porque después, al otro día seguimos hablando. Ah, siguieron. Cuando estaba sano. Ok. ¿Y estaba sano y siguieron hablando? Estaba sano. Y ya. ¿Y él te gustaba también? Me caía bien. Te cayó bien. Y entonces, ese día que se vieron por ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que dice que... Y ella cayó. No, yo caí. Que dije que sí, pero nada de nada. Un par de besitos y ya. Y ya. Hasta la próxima vez. ¿Y cuándo fue la próxima vez? Bueno, nos vimos Boral en la calle. Ahí salimos. Sí, claro. ¿Cuándo fue esa próxima vez? Hace seis años. No, está bien, pero espérate. Después del primer día que ella aceptó. Exactamente. Aceptó verse contigo y que te dijo que, ok, besito, besito. ¿Cuándo fue la próxima vez? Durábamos en condillo. Boral. Ajá. Nos vivíamos en condillo. Durábamos tres años, 11, relajita en condillo. ¡Oh! Hasta que no... Espérate, espérate. Espérate, espérate. Vete al paso. Tú le diste amor escondido tres años. Sí. Ya. Después nos declaramos. Pero nos lo declaramos porque la esposa estaba ahí enfrente. Claro. Ok. Duraron tres años y tú viendo a la mujer enfrente y viendo hasta al novio. Normal. Como que no pasaba nada, ¿no, verdad? No. A veces hasta tú la saludabas. No. ¿Por qué? Nunca fueron amigas ni nunca nada. No fueron amigas nunca. No, ni nunca nos saludamos. Ni saludamos. Pero tú sabías lo que estaba pasando. Claro. Ya, y sabía que José estaba yendo donde María. Sí. Ya. Ella sospechaba. ¿Ella sospechó algo? Sí. No me diga. ¿Y qué pasó que ella sospechó algo? Nada, siempre se denegó. Nosotros nos negamos. Ah, espérate. Espérate, José. ¿Ella sospechó por qué? Yo sospechaba siempre porque yo la admiraba mucho a ella y me decía, ¿tú estás con ella? Y decía, que no, que no, que no, que no. Decía. Y en el barrio le decían cositas y yo le decía que no. Porque tú, en el barrio te veían. Me veían, sí, la gente me veían hablando y a veces le mandaba su cervecita, que sus 50. Ajá. Me mandaba. Ah, entonces la gente del colmado comenzaron a hablar de ti. Sí, exactamente. La misma gente del colmado fueron y le dieron a la mujer tuya. Ahí está José enamorando a María la de enfrente. Hasta que después de allí yo nos separamos, mamá. Ella se puso tan celosa que no aguantó eso. No aguantó. Después, cuando me descaré con ella, me quería matar. Ah, pero claro. Te quería matar. ¿Y cómo te decía? Tú ves que yo estaba con ella, yo no me estuve. Que yo, lo mejor que hice fue botarte. Sí. Buen perro, sinvergüenza. De todo. Te dijo de todo, Jola. Y el doctor de hoy. Ni te habla. Ni me habla, fue cuatro años. Y tu familia, a ti, ¿qué te decía? Que tú estabas saliendo con el vecino. No me decían nada porque yo era una mujer ya. Ya, ellos no tenían que ver contigo. Nada de mí. Nada de ti. Y a ti lo que te gustaba era tu flaco. Claro, él bajaba. ¿Y cómo? Él bajaba donde mi abuela. Ah, él bajaba a verte porque tú ibas donde tu abuela. Ok, perfectamente. Entonces, ya se mudaron en otro sector. Sí, ya nos mudamos, estamos muy bien, tranquilos, felices. ¿Y hace qué tiempo ustedes se mudaron? Tres años tenemos mudados. Tres años mudados. Tres casa. Ya, eso es lo que se llama. Ya formalizado. Ustedes tienen seis años juntos, pero ahora son tres años de pareja. De pareja. Ya. Y ahora él tiene una vecina enfrente. Sí, tiene. ¿Hay vecinas enfrente? Sí. ¿Y tú no te has puesto a pensar en la vecina de enfrente? No. ¿Te da lo mismo? Me da lo mismo. Ok. No te lo piensan, no te lo pegan. ¿Cómo es? Más lo piensan, no se lo pegan. Ay, Dios mío. Entonces, ¿es mejor no pensé en eso? No, ay, no. Ya, ya. No, no loco después. Ya, ya, ya. Pero tú, bueno, ustedes estaban juntos tres años y ustedes tienen un hijo de cuánto? De dos meses ahora. De dos meses. ¿Y cómo se llama el bebé, me dijiste? A Jairo en Chagrín. Jairo, ahí vemos fotos de Jairo mientras los castillos van a posición de juego. Ya José tiene el antifaz y María le va a dar las instrucciones. Entonces, el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Ahí está. O fresco. Pero, ¿y para dónde va, José? ¿Y qué lío está haciendo? Pero, ¿y qué lío qué está haciendo José? Porque a José le queda muy grande a esos globos. Explícale. Ella está... No te ríes, explícale. Ahí va. Ahí va. Ya se llevó una. De reversa. Para acá, para el medio. Se llevó dos. Ahí va. A la derecha. Ahí va. A la derecha. Ahí va. A la derecha. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Se llevó tres. No, fresco. Pero él estará mirando. Cuidado. A la derecha. A ver, a ver. ¡Ay! Cuidado si la está viendo. A la derecha. Ahí va. Para atrás. Ahí va. En medio. Es que le queda... A la derecha. ¿Cómo es? A la derecha. A ver, ahí. Atrás. Ahí. Ahí en medio. Ahí va. Para ahí. Ahora, ahí va. Él ha cerrado que acabó el tiempo. Vemos la repetición en batalla. Ahí vemos la repetición. Aquí los conmueños comenzaron a tratar de explotar los globos. Él trató de brincar. Bueno, no brincó. Simplemente subió la cabeza unas cuantas veces. Y vemos que en este concurso él explotó una cantidad de veces.